¡Fuera Valle, Fuera Valle, Fuera Valle! Buenas míster, Pablo Mómez, para el gol de Villanueva. Otro partido que ganáis con portería a cero dentro del Salmantino. Te lo ganasteis 5-1, todos los que habéis ganado esta temporada se fue la portería a cero. ¿Pasa a por ahí la clave del equipo? Hola, buenas tardes. El equipo es fundamental. Creo que un equipo lo primero que tiene que tener es solidez defensiva, un soporte bueno sin balón. El equipo creo que lo tiene, no hemos concedido nada, hay que tener ese valor. Este es un equipo que viene haciendo muchos goles, una dinámica buena de resultados y prácticamente no se ha concedido nada. Satisfecho lógicamente por eso, eso al final hace que el equipo pueda estar en la disposición que está ahí y tenemos que seguir trabajando para ser tan solvente a nivel defensivo. Son seis partidos seguidos sin conocer la derrota ya, quizás el único lunar fue el partido de aquí con Unionista, yo creo que fue el único partido de los seis de esta ronda de partidos sin perder, que no disteis una muy buena sensación de equipo. Hoy sí lo habéis hecho, sobre todo en una segunda parte en la que habéis aprovechado los poquitos fallos que siempre tiene la defensa naval carrera, es un equipo con un compacto atrás. Yo creo que me hables de dos o tres jugadores que son fundamentales o son un poquito determinantes a la hora de encarar los partidos o a la hora de encarar partidos complicados como este, como pueden ser Cedric, Hugo Freire, que ha salido en la segunda parte, y Radli, que ha sido también un jugador importante. Yo no sé cómo... Sí, bueno, entiendo la pregunta, pero creo que sería injusto resaltar el trabajo individual o hacer mención individual, porque creo que el trabajo colectivo ha sido muy bueno. La primera parte es cierto que hemos estado muy espesos, quizás un poco hoy día, un poco grises, pero también es verdad que hemos tenido dificultades desde el inicio en el calentamiento. Ha tenido un problema Carlos, era fundamental para nosotros en el balón parado, se han dado la primera parte de muchas situaciones de balón parado, donde él tenía que golpear y prácticamente las hemos desarropechado en un aspecto en el que generalmente somos muy fuertes y no ha sido fácil. Ellos además han replegado, prácticamente sin buscar situaciones de contraataque, venían a que no pasara nada. Entiendo perfectamente el planteamiento, porque nosotros mismos de alguna forma también lo hemos utilizado en otros momentos, pero era clave marcar, cuando se ha marcado, yo creo que eso ha marcado un poco el sino del partido y a partir de ahí se han generado más espacios, ahí emerge la figura de Fedrick, emerge la figura de Hugo, la de Randy, luego, a pesar de esa dinámica un poquito más alegre que ha tenido el juego, hemos seguido siendo muy serios a nivel defensivo, creo que de forma individual y de forma colectiva el equipo ha trabajado bien y tenemos que seguir de esa manera. Gracias. 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 Gracias.